me voy a pegar y agarrarte el pelo que linda te ves esperanza pareja de rana ahí arriba video like video like me dalo aquí en el gabacho aquí estamos porque acá nos posó la vida y andas en la cima te voy a cortar por la sangre te puse a grabar no seas mentiroso agarrarte el pelo si te cabe no, ahorita voy este tiene mucho chocolate dame la punta ahí vaya que muera aquí en este uy pero yo aquí no puedo ya lo detengo se tira para allá ve se tira para allá un huecho aquí vale dale duro ya lo pinta Ricky ya lo pinta esta mierda no me dijo Ricky que habían pasado a hondipo hoy no digo así de callate me dardo ya lo pinta esta mierda